...y estamos con la diva de México, Lucía Méndez, que está festejando su cumpleaños y acaba de ser madrina. Y bueno, pues está muy contenta y nos quiere decir, ¿qué viene para el fin de año, estimada Lucía? Pues nada, preparar una fiesta con mi familia, agarrar la panchanga, pasarla bien, agradecerle a Dios que es lo más grande para mí, que estoy sana, que estoy bien, que estoy padre, y que de alguna forma hay muchos proyectos para el 2022, y darle muchas gracias a Dios, a mi Dios padre, a mi Dios hijo, a Dios seguro, porque es todo para mí. Muchísimas gracias, te voy a dejar al líder de la banda roquera que quiere hacerte una pregunta. ¡Yeah! Seguimos transmitiendo en Banda Roquera TV por internet el canal de la cultura del rock, y me encuentro con la legendaria Lucía Méndez. ¡Aplausos! Legendaria no lo acepto, ¿eh? Y bueno, la leyenda, la leyenda Lucía Méndez, y bueno... Ya me sentí como una peculia, como Sara Castilla, poder ser, y ahora que soy abuela peor. La leyenda Lucía Méndez, que bueno, estamos saludando, y estamos con ella, está festejando su cumpleaños, y la verdad, ¡qué padre! ¡Qué padre que así sea! Bueno, mi pregunta, mi pregunta es, ¿qué le falta hacer a Lucía Méndez todavía en esta vida? En esta vida ella inició en 1972, ¿verdad? Un día después del Festival de Abándaro, tal vez algún dueto con algún artista, rocandolero, como mi padrino, el maestro Alex Lora, o algo así, ¿qué te falta por hacer, Lucía? No, pues yo creo que yo vivo aquí y ahora, yo no estoy pensando qué me falta por hacer, ni pienso en el futuro, pienso aquí y ahora, porque puede ser que hoy estés, mañana no. Entonces yo vivo intensamente diario. No, me encantaría, claro, hacer un dueto con Lora, sería padrísimo, ¿por qué no? Pero de alguna manera creo que no me fijo mucho en lo que pasa mañana. ¡Yeah! Y bueno, ya que no te fijas en lo que pasa mañana, sí me gustaría que te fijaras un poco en lo que va a pasar en el año 2022. Me gustaría que le dejaras una reflexión, un deseo, unos buenos deseos, porque eres una consentida de Dios, de la vida, y queremos que le des una reflexión al público inteligente, culto y conocedor que nos siga, Lucía. Solamente decirles que sigan con su fe en Dios, que lo más grande, que estamos felices, que estamos sanos, que estamos bien, que se cuiden, que trabajen, que lo que tengan sean felices con lo que tengan, que lo más lindo de la vida es la amistad, que lo más grande es la vida, que Dios vuelva a repetirlo y que de alguna forma estamos aquí, estamos sanos, estamos viviendo, y eso es lo más. ¡Yeah! ¡Feliz año 2022! Lucía Méndez, la banda rockera y Edonia Magazine. ¡Gracias! ¡Uh! 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 ¡Uh!